Soy Max y soy el perro más afortunado de Nueva York gracias a ella Vamos Max, tengo que irme, te veo en la noche Adiós Gidget Adiós man Hasta luego Chloe Hey, buen día Max Hola chicos ¿Tienes planes para hoy? Grandes planes, voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva Ay, la extraño demasiado ¡Regresó Katie! Hola Maximiliano, tengo una gran noticia Max, él es Duke Él va a ser tu hermano Chloe, Chloe, tengo un grave problema Katie trajo a un psicópata de la perrera Me quitó mi cama Duermo en el suelo Como un perro Duke arruina nuestras vidas, las arruina Es una emergente Ay, cosita preciosa Hey Max ¿Qué está pasando? No te metas, oh rayos, ¿qué te pasó? ¡Corre! ¡Esperen! ¡Ayúdame! ¿Escuchaste eso? ¡Mariposa! 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 Max, tenemos que entraernos a casa Katie va a estar muy preocupada Estábamos muy bien Creo que soy culpable Sí, yo también creo que eres culpable Los vamos a sacar de aquí Pero a partir de ahora trabajan para mí ¡Tengo la ventaja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Ignoren lo que acaba de suceder, ¿ok? ¡Ah! ¡Corre Max! Esta es mi ciudad Encontraré a su amigo Tomaremos la ruta secreta ¡Ok! La ruta secreta era morir ¡Vamos! ¡Ah! Encontraremos el camino a casa Somos descendientes del gran lobo ¡Lobo! 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 ¡Sí! Tenemos un gran instinto Hola, ¿cómo estás? Que nos guiará A casa ¿No es para el otro lado? ¿En serio? La vida secreta de tus mascotas Pórtate bien, Leonor ¡Eso no es para el otro lado! ¡Todo! ¡Eso no es para el otro lado! ¡Lobo! ¡Eso no es para el otro lado! ¡Gracias por ver!